Oye Rumpelito Pero suena tu bongón, pero suena tu bongón, rumbero Oye Rumpelito, suena tu bongón Oye Rumpelito, suena tu bongón Los rumberitos de ahora no tocan como tocaba yo antes Oye Rumpelito, suena tu bongón Oye Rumpelito, suena tu bongón Pero suena tu bongón, pero suena tu bongón, rumbero Oye Rumpelito, suena tu bongón Oye Rumpelito, suena tu bongón Ay como suena tu bongón, para que lo oiga el trecero también Oye Rumpelito, suena tu bongón Oye Rumpelito, suena tu bongón Ay escucha ahora, escucha ahora mi bongón Ay escucha ahora mi bongón, rumbero Oye Rumpelito, suena tu bongón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.